Bueno, yo empecé los estudios de formación profesional en la hispanoaviación. Se trataba de una serie de años. Entonces, cuando terminamos el curso ya, después de seis años de estudio, que no eran seis años, eran los mejores seis años de nuestra vida, lo decimos ahora. Porque es que eran desde los doce a los dieciocho, que es cuando se aprende todo. Y después, vinculados a la aeronáutica, ya nos interesábamos por eso, por la aeronáutica. De momento era lo más adelantado que había en tecnología, porque todavía la automoción no se desarrollaba tanto, o mucho, pero la aviación sí. Entonces, teníamos muchas ventajas sobre los demás aprendices de otras escuelas, que había muchos y muy buenos. La verdad es que la cultura del aprendizaje ya que nosotros empezamos modificó mucho la manera de comportarnos luego en la fábrica. Se cuenta que este avión que hoy estamos celebrando, que lo pilotaba el capitán Valientes. Entonces, en el aeropuerto de San Pablo, fuimos algunos a verlo volar. Y se comenta que no intentando aterrizar, no le salía el tren de aterrizaje. En comunicación con el director de la fábrica, que era don Gonzalo Taboada, le dijo, pues llévatelo al campo y lo dejas y te tiras tú. Y él dijo que no, hasta que lo forzó, lo forzó y salieron el tren de aterrizaje. Y aterrizó donde pudo.